Este vídeo está patrocinado por Rootsense. La página tiene un montón de modos de juego, como el jackpot para los chetaos o el jackpot para los tiesos, el coinflip de toda la vida, que ya sabéis cómo funciona, tirando las monedas, las ruletas, el crash y las minas, que en verdad no sé ni cómo se juegan. Hay un sistema de bonus que va subiendo de nivel cuando juegas como si fueras un pokemon o algo de eso, y de vez en cuando puedes abrir alguna cajita. Podéis depositar skins para jugar en el jackpot o en el coinflip, pero necesitáis las llamitas para poder jugar en los otros modos. Si os vais aquí a la esquina podéis usar mi código CRUIGIT para apoyar el canal, y os dan 50 céntimos gratis en la página. Por cierto chale, en Rootsense ahora estamos haciendo el evento de Easter, pillas estrellitas cuando depositas y puedes canjearla por cajas, aquí abajo tenéis más detalles, así que bueno, vamos con el vídeo. Que para chale, bienvenido a un nuevo vídeo de Rust, espero que os molasen las dos partes anteriores. Como siempre, a ver si somos capaces de llegar a 4000 likes y comentadme para ayudar con el algoritmo. Sin dar más por culo, pillad vuestro mate y vuestras palomitas y disfrutad del vídeo. Para empezar, cruzamos el agua y llegamos a una zona donde había bastante PvP. Yo he visto fuego y el fuego tiene que ser la primera puerta a lo mejor de eso. La segunda no creo que sea de madera. Pero se están pirando. Tengo la teoría de que estos están aliados con los otros del Faro, porque ayer vine y me saludaban y se pusieron a bailar justo cuando empecé a dispararles y cosas de esas. No vienen un full agresivo por mí. Así que tienen alianza los clanes de esta zona, eh. Están full pussy los cabrones. Están reciclando o algo. Sí, voy a ir full derecha. Muerto uno. Siempre son varios, no quiero ir muy loco. Voy a ir full derecha, yo. Yo voy por el medio. ¿Va a tomar o qué pasa? Juego de mierda este. ¿Qué llevaba? Un apaguito. Sale. Muerto. Yo estoy haciendo la tarjeta, todo mal. Han salido de casa. Lo he matado otra vez. Voy a lutearlo, a lo mejor me reviento. Voy contigo, espérate. Tienen una Bending Machine super rancia, tío. Volando. Sí, que lo pica así, que te. Sale techo, eh. Vale. Hostia, sale. Sí, sale, sale. Que sale tieso, eh. Wtf. ¿Se le ha caído la paita? No, o sea, eh, eh. Le he dado. Qué trojita ahí, no sé a qué. Están petando por ahí. Sí, sí, sí. Están tirando ahí, bro. Bro, ¿cuántos de C4 le han tirado a ese? Eh, no hay tarjeta azul, chicos. Está hecha. Esta gente solo sacan las paita y tengo que pasar. Vale. Miramos los C4. Seguramente sea un clan gigante, pero no pasa nada. Sí, sí, sí. Ahí arriba viene un clan. Escúchame, es que es como jugar con eso, porque mira cómo se ve. Y la peña a ti te ve, no sé cómo lo hacen. Yo creo que hay otro filtro para las mierdas de Niblo. Sí, sí, sí. Literal. Vale. Ahora sáchelos. Sí, está muy cerquita eso. Ya tira a mierda y viva el invento. El vio, el vio, el vio, el vio. Se ha visto. Está ahí con nomás. Coño, pues ir pillando cobertura. Sí, ahí derecha, ahí derecha. Oh, lo ha visto enfrente. Pero si va con lanzagüete me va a disparar, ya nos ha visto. Atento, eh. A la primera que lo veáis, dispararle el tirón. O detrás tuyo. Él sabe que estamos aquí. 3, 2, 1. No lo veas, no lo veas. He dado 3. ¿Le pido al otro? No, yo simplemente he avisado de cuando iba a disparar. El invento y 4, al de arriba. Me cubro un poco. Vais juntos vosotros, ¿no? Enfrente, eh, enfrente. Esa base de enfrente. Mochejita, el de laca. Uno izquierda, uno izquierda, uno izquierda. Me ha matado. Me he hecho para abajo, hostia, un toque. Eh, uno aquí de encima mía. Este es un toque, me estoy curando. Retírate un poco. ¿Muerto? Mateo 3, mateo 3, bro. Voy, voy, voy. Ya estoy a toque otra vez. Ya estoy a toque otra vez. Mantente vivo. Ahora no, ahora no. No, no, da igual, da igual, kit. Falta la del de la... Aquí uno. Oye, qué pesado. Matamos a ese y ya está, eh. Estoy muy loco, estoy muy loco. Estoy muy loco, estoy muy loco. ¿Lo he matado o no? ¡Viene uno, viene uno, viene uno! Aquí abajo, abajo. Ha bajado, ¿no? No tengo bala. ¿Te aguanto? No, no, no digo de eso. Tengo que recargar el MP5, ¿vale? Recargo. Atento a la delatonson. Me tengo que curar, estoy a mitad. Vale, recargado. Me curo. Ese AK nos viene perfecto. Está ahí enfrente. ¿Tienes balas las has pillado? Sí, sí, no te preocupes. Dámela, dámela. Hostia, en verdad no tengo. Tengo 22 nada más. No, 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 no me mata. Me mata. Silencio, silencio, silencio. Me mata, me mata. No está el MP5. Silencio. Muerto aquí, uno con el MP5. Me he quedado con Python nada más. Hostia. Puesto a moro. Muerto. Looteo a la cabala. No, cuidado, eh. Lo tengo. Me ha matado. Ya. Se había venido. Si quieres, espérate ahí, bro. Que no me mate ningún gracioso. ¿Por qué no me dan la bala? Vámonos, bro. No gastes, no gastes. Hostia, ahí vivo. ¿Será? ¿Habrá sido un vale? Ah, seguro que ya se han pirado, tío. Muerto uno aquí. Me están haciendo la chaval. Pero bueno. Eh, dos man, te va un tío con roca. Desde para atrás y no, eh, dos man. Wait, what? ¿Este qué hace aquí? Este aquí con vosotros. Bro, tienen dos VAs esta gente, eh. Verde solo. Y se le ha roto el jazzy de mierda. Hostia, es ir para acá y peta. Mira el juego, eh. Ah, claro. Había una base gigante. No me acordaba. Bueno, me están disparando con Python desde la otra base. Hay una base ahí, chat. Acércate corriendo aquí. Mira, aquí. Eso jode pechalo FPS. Por eso me gustaba yo mal el juego. Muerto uno. No está hit. No está hit. No está tirado. Mierda. Hay uno arriba vuestra. Eh, tenéis por la espalda uno. Con Python. Mateo uno, pero son dos. Bro, hay un huevo. Mateo, estoy llevado. Están aún aquí los cabrones. Sí, estoy llevado a un sombra. Le veo, le veo a esto. Me han dado con la 39 de los huevos, tío. No, no. Usad esto para cubriros, que si no, no podéis mirarles. Qué casado, tío. No, no, yo estoy muerto. Os van por la espalda. Sí, bro, nos vienen por aquí. Usa la brújula, que yo no me entero. Por 200. Ah, vale. Creo que nos va a intentar pushar esto. A ver qué hace. ¿Manda? ¿Cómo manda? Me he escondido ya. Nos pusha a izquierda en nota eso. Sí, nos pusha. Nos pusha a una abajo. Muy cerca, muy cerca. Sí, sí, viene de... Güey, güey, güey. Dos, dos. Le he dado a otro pecha también. He matado uno. Vale. Se gana. Lo he rematado, creo. Me cura el todo. ¿Eran dos? Sí, eran dos. Lo que pasa es que he matado uno ya, el todo. ¿Está la centradita? Sí, la centralita. Joder, es que están dos arriba, campeando. No me noto bien, con dispara. Lleva tres tiros. Está dando el otro, tío. Hay que matar a este tío. Bro, pero yo no veo nada. Es que va de blanco y hay niebla. Qué mal. Lo mantiene. ¡Eh, eh, el tío con DB! Con DB, tío. Vale, vale, vale. Lo he matado. Qué mala suerte, tío. Joder, puto asco, tío. No me puedo poner ni un saquito ni nada. Voy corriendo para allá, tío. Holdea por abajo, si no. Es que por la costa están campeando. Me han pillado aquí enfrente ya. Estoy muerto seguramente en un momento. Lo he matado, pero seguro que 15 más. Tío, puedes listarte para atrás si me das un kit que estoy en un minuto. Me voy a meter para la playa. ¡Never mind! ¡Hay otro! Tío, ¿de dónde salen? Encima le estoy dando yo y me mata, ¿eh? ¿Sabes? Es porque no matamos al de la M39, tío. No se puede. Si es blanco no se le ve. Mala suerte. Era mucho. Pero vamos de nuevo. Esperemos que esté la puta tarjeta, tío. Si no, vamos a Lightfield de una. Esta gente sigue teniendo el armario que les puse. Y los muros altos de piedra que dan por culo también. Salen por la puerta, salen por la puerta, ¿eh? Me ha visto, creo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Desde la izquierda? La base de la izquierda, sí. Ah, ya, pero están saliendo todo el rato. Estos que controlan la antena. ¿Le veis a la de Hashi? Claro, claro. Esos tienen Python Thompson todo el rato. ¿Nos ha visto? Ahora lo matamos detrás de la base. Me vio a mí, creo. Pero yo me he quedado aquí atrás. No, no he ido. Ah, full up por él. Es un kit gratis. Vamos a quitarse. Que es capaz de que es uno de los que me ha matado antes. Que he tenido mala suerte de encontrarme con él. Está por aquí arriba, creo. Muerta. Se ha dado un tiro. Lo que me maté, ¿no? Cuidado que no se ha dado la culpa. Está arriba. Está arriba. Eso, eso. Mirad vosotros looteo. Sale, sale. Está ahí una bala. Vale, me dispara a mil muy subnormal. Tira el de arriba. ¿Alguna tome? ¿Toma balas? Te puedes lutear tú, eh. El tuquito. Sí, échalo, échalo. Hay que lutear a llorar. ¿Podéis cubrir vosotros mientras yo luteo? Tengo aquí cerca. Tengo muy pocas balas. Salí uno por la principal. Por el principal. ¿Has tirado el tonso ahí? Me estoy curando. Tengo la tonso. Vale. Puta burbuja. Aquí quiero que se haya un cuerpo. Muerto Python. Vale. Está arriba el revo. Tiene un puni, ¿verdad? ¿Lo has tirado eso, no? ¿Faltan cuerpos o algo? Estás retrasado, tío. Me estás dando todos los tiros de revo, tío. Puta. ¿Dónde me mataste a la pasta? Lo tengo, lo tengo ya. Lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Hay un tío de abajo? ¿Hola? Sí, tengo la tono, porque estoy fuera con ella. Aquí. Encantado a los tíos, es que se piensan que no los ve. Gente ahí, está encima, está encima. Con el movimiento. Está encima tuya. Muerto uno, ahí creo que hay otro. No me puedo subir fácil. ¿Está arriba o no? Sí, creo que está arriba. Debajo de la antena. Lo he matado. Joder, no tiene nada, ¿eh? Bueno. Está al lado de ese campeta. Bro, pero ¿cuántos C4 le metieron? Unos 8. Un poco cringe, ¿no? Un clan que te llegue con un 8 C4 a estabarse, tío. Que es enana. Que los notas tienen un full team entero. Sí, sí, ya lo he visto en el PvP lo que les ha pasado. Que han ganado porque dan 10.000. No han ganado porque me ha matado un tío por atrás. Ah, ¿por qué a mí? Debajo. Y se va para atrás. Eso es que hay otro compi suyo. Me ha disparado y se ha ido. Sandwich, sandwich. Vale, vale. Le puse al de abajo. Espérate. Vamos con Geysen. Pasamos del otro. Aquí no hay que estar muy cerca, mía. Vamos a Geysen que está mejor. Es que el otro se ha retirado del tirón. Lo tengo aquí. Silencio, silencio ahora, ¿eh? Estamos rodeados. Uno muerto o uno enfrente de tu vida también. Había otro más, había otro más. Ahí, al fondo, al fondo. ¿Cómo estás? Más estás, más estás. ¡Oh, va cargadísimo! Hostia, ¿cómo va? Roja, roja, roja. ¿Por qué no veo tu nombre? What the fuck? Hay un cuerpo ahí en medio. Un tío. Muerto. Es fuerte que fue muy tocado, bro. Muy tocado. ¡Ay! Espera, tío. He dado hit. Nos han hecho un sandwich, ¿eh? Señores, vienen por detrás. Cuidado. Está muerto, Lolo. ¿Voy a lootear? Lootear. Yo voy full. Ven conmigo, Fish. Espera, pero los de abajo lo looteamos. No, este es más importante. Y ahora voy a por otro, ¿qué he visto? Me voy a la centralita, ¿eh? Puse por aquí. Atento, ¿eh? Que nos salen por todos lados. Tienes que tirar las tonsas que están en el suelo. Momentito. Hay alguien aquí. Sí, hay un tío. ¿Habéis looteado todos los cuerpos que había ahí, chavales? No. Estamos en ello, estamos en ello. Hay cuatro cuerpos que había hecho. Ya, vamos para abajo. Regroup, regroup, porfa. Sí. Lo que pasa es que yo estoy pillando la espalda, chavales, para que no os puse. Ah, que hay un clan gigante ahí. Ya tiene sentido. He dado un hit, pero era tieso. Era tieso. Mira, este cuerpo a lo mejor tiene algo más, pero yo estoy viendo un cuerpo ahí. ¿El de casco lata, dice? Vale, vale. Es el que mantiene ahí lejos, el que está más alejado. El luteo es de ropa de mierda. Aquí hay uno. No va, lobo. Thompson, lo tengo. Estoy luteando el lobo. También va cargado el muy joder. Aquí hay balas de sermina. Hay una acera aquí enorme. Hay que irse, chavales. Hay que irse. Hay una acera ahí en uno. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, va, va. Sí, luteo y nos vamos. Ah, ya está luteado, afuera. Vamos. Luteo y yo. Ya está luteado. El arma la tengo yo. Lo he dicho antes. Escuchadme, he hecho con el arma aquí. Valle está muerto. Vale, vale. Tío, no veo el punto rojo con la nieve. Ya está. Esto es profit, vámonos. Sí, sí, coño. Sí, yo voy full, hermano. Yo es que ya no sé a quién te refieres. ¿Y yo estoy solo con el señor y vosotros? No, solo tonso. Eh, Eli. Está todo lejos. Por aquí arriba no va a salir uno con Tommy, seguro. Ya. Recargo otra. Eh. Qué justo. Sí, sí, por ahí salen los cabrones. Heysen, ¿quieres balas de semi? No, no, yo llevo Tommy. En tío ahí con... Oh. Ir, seguir, seguir, seguir acá. Vale, no, no. Está en el techo, pues, nadando. Mira, aquí hay una barca. La que te digo. Gracias, Faro. No, yo ya me he metido por las cositas. No, yo ya me he metido por las cositas. No, yo ya me he metido por las cositas. No, yo ya me he metido por las cositas. Yo los mato de tiro. No habláis ni enseñáis el nombre. No habláis ni enseñáis el nombre. Estos son giri random, eh. No. I get you five cake. Sal, sal rápido, sal, rápido. Ya está muerto, no hace falta salir. ¿O furnish? Pues con esto, más para ir fiel, eh. Venga. ¿Vale? Un segundo. Matado, tío. Yo creo que tenía ahí una EO, quitar, tonto. What the fuck? Juro. La ha cargado, eh. Vale. Y la ha cargadísimo, pero ahora vamos a comparar inventario de quién va más cargado. Seguro que tú. Eso lo he tirado. Le he dado un tiro. Corre, 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 corre. Vale, mira. Tú echas tus cosas aquí. Vale. En el suelo. Y ahora vamos y cogemos lo del otro. Vale, vale. ¿La has echado todo allí? Ahí va, ahí va, va a puto más cargado. Dios. Yo voy con el casco de la chico este. ¿Chiquini? ¿Eh? Mira lo. ¿Va equipado? A derecha. A dos más, a dos más, a derecha. ¿Puedo tratar de ver el barco? Que hay uno equipado allí en la antena otra vez. ¿Abajo? No. Está detrás de la piedra, ¿lo ves? ¿Ve esta? Justo en 120, está encima nuestra. A lo mejor va en MP5 y nos folla el culo, pero voy a flanquear izquierda yo. Es uno solo. Vale, ¿estás aquí, no? Esta piedra ahí, ¿sabes aquí? Es la grande. Es la que siempre están las antenas. ¿Feli? Sí, pero lejos. No lo veo. A lo mejor es que me ha matado a esa picaña y ha venido. ¡Eh! Muerto, le he dado doble mocha, creo. Sí, yo le doy mocha, yo le doy mocha. Me pido la MP5. Sí. Hostia, vale, que ha muerto uno. Sí, ha muerto, hemos matado. Eh, que he utilizado el río, eh. Cogemos el barco y volvemos a guardar. Me di cojones tan a el de zinc. Mientras busco... Aquí está. Es que ha robado demasiado, ha robado demasiado, loco. Hay que hacerse, vale. Vamos para casa. No, 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 espera, tengo 79 yo, eh. Tiro 40 cada uno. Tengo 53. Voy a MP5. Podemos guardar porque tenemos barca, eh. ¿Cuánto llevas tú, Dogman? Eh, 54. Vale, pues vamos a hacer. Pilla hasta la tarjeta, ¿no? Sí, la azul. Lleva la tarjeta azul, imposible. Toma, pídate 20 ahí, Dogman, y el otro 20 para el crew, ¿vale? Pídate de esas crew. Pero tiro para la de esas. No, tío, es haceros balas, ¿no? Bueno, en verdad sirve, ¿no? Hostia, no. Tira, 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 tira. Voy, 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 voy. Muerto, muerto, muerto. No, 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 no. Qué putada, y yo... ¡Y me he muerto yo! Un tiburón, tiburón, tío. Tiburón. Tenemos que ir equipados. Con buzo, con buzo y motopico. Con buzo y motopico. Hay que acortar, hay que acortar. Sí, ya estoy tirando ya. Lleva el tiburón, lleva. ¿Había un tiburón también? Sí, es verdad. Hostia, nos van a matar a ellos. Tiene la barca. No, tiene la barca, tío. Le rompemos la barca, le rompemos la barca. Sí, rompemos la barca primero, ¿no? Pero yo puedo disparar, ¿eh? Con la... Con el alfondo. Pero tengo una pipe. Súbete, súbete. Ha tirado, se ha tirado, ¿eh? Le ha matado. Le ha matado el tiburón, ¿no? What the fuck? No sé, yo no veo nadie. No, están ahí muertos todos. Están buceando también. Están muertos todos. Le meto, le meto melee, le meto melee. ¿Le he dado? ¿Buena? ¿Le he matado? ¿Le he matado? ¿Le meto yo? Está, está. Tiene todo, ¿no? Voy a por la Thompson, que se ha caído. ¿Qué coño está la Thompson, aquí? Una pala, que había un tiburón y han muerto todos, ¿a ver? Aquí están los otros cuerpos, ¿eh? Pero si buceas no te pueden hacer nada. Ya, ya. Rompe los putos barcos, que no se pueden ir aunque nos looten. ¿Qué nos falta? Todos los cuerpos aquí, todos los cuerpos aquí, bro. Todos los cuerpos aquí. Voy para allá. Bueno, están aquí todos, todos aquí. Más los de los tíos. Llego, llego. Voy a descubrir... ¡Viene el tiburón, viene el tiburón, viene el tiburón! Me mata, no más. ¡Ve para la barca, ve para la barca! Si te pone por arriba no te hace tanto el tiburón. Está justo ahí el tiburón, me da el chupar y le mato. Tengo arpón, ¿tú? ¿Dónde está? Aquí abajo. Tengo las cosas. Hay que darle cuidado. Tengo las cosas. Las armas me faltan, tío, nada más. Tengo armas yo, tengo armas. Te he pillado todo yo. ¿Las armas del suelo, dice? ¡Ah, mierda! Me va a matar, ¿eh? Pero vete, vete, vete. Estás lutando más. Y ahora me lutáis, ¿vale? Cuando me muera, me voy a morir cerca. Claro, pero es que aún así pueden venir ellos con buzos también. Ya, ya. Me han chupado el hilinga, no pasa nada, estoy bien. Sí, sí, sí. Escúchame, ¿vuelvo buzo otra vez a matarlo? Tenemos todo, bro. Hemos recuperado todo. Se me ha caído, se me ha caído el cuerpo. Toma, se me ha caído la equipación cuando me lo he puesto. No, mira. Vale, voy a intentar buscarla. Vale, vale, perfecto. Chavales, atentos que he dejado mierda en la puerta. Pero voy a salir por donde hay dos, así que no nos pueden pillar. Hay un tío eso aquí, tío. ¿Eres tú? Tío, este es un sniper. Me ha traído otro inventario el farmeo, creo. A ver, no sé quién es este, pero que no haga eso, la verdad. Plaquita, gracias. No, no, yo tengo todo. No he perdido nada. No, no hagáis eso. No hace falta que hagáis eso. Te pillo todo esto, creo. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Por qué no te matan? Porque son tan puto malos. Sube arriba, sube arriba. Me meto al agua y los mato yo. ¿Subirá el rojo? Espérate, que soy un tiburón, que los reviento. No tiene aleta, los reviento. Muerto. Está muerto también. Los dos muertos, iban con Rebo, qué cojones. Y el arpón. Se estaban disparando y no te daban ninguna. ¿Qué? Yo ya les intenté disparar con el... ¿Cómo se llamaste? Con el arpón, pero está... Viene un bozo, viene un bozo. Vale. Salte, salte, salte. No, le mato. No tengo, bro. Mucha. ¡Elo! Ya está, ya está, ya está. Dipeamos todo el top, mano. Te meto todo para dentro. Se ha muerto. Aquí, mof. Uf. Aquí hay un tío. Hello, my friend. ¿Por qué no me disparas esto? Me está matando. Mucha. Te lo pasas bomba ahí, ¿eh? ¿Qué coño? Ah, mi Thompson. Ah, no, la de Ari. Me va a prender la barricada, tío. Que ahora vamos a darnos duro. Es que no sé si eres tú el que está ahí, tío. Vale, es el tío ese, ¿no? Leo hit. ¡Ja, ja! He muerto. Va con un F5, loco. Cruel, ven. Voy para allá. Tengo 20 balas, ¿eh? Le puedo hacer un ataque sorpresa para conseguir, tío. ¿Le meto por atrás? Sí, sí, sí. Está detrás de una base, ¿eh? Claro, ahora. Lleva hit de... De volta. Está detrás de esa base, ¿eh? ¿Qué base? Lleva hit. Toma, toma, toma. Hay uno tomado. No, mira, yo estoy aquí. Así que un poco Gigi para ello. Pulseo, pulseo contigo. Se va en barca. Si le puedes dar. Se va en barca. Se va en barca. Se va en el volta. Dos más, píllalo. Toma. Lo va a levantar y lo mato. Tres. Le he reventado, le he reventado. He matado a uno. ¿Estás muerto tú? Yo estoy bien. Vale, pues bueno. Lo he matado. Levanto low, ¿eh? Creo que son los últimos campos. Sí, sí, sí. Son ellos, son ellos. A lo mejor viven aquí y me reviento. Sí. Y recordad que voy a hacer sorteitos por mis redes sociales. Así que seguidme en Twitter, Instagram y en mi canal de Twitch si queréis verme en directo. Espero que os haya molado el vídeo. A ver, son capaces de llegar a bastantes likes y coméntame si has llegado hasta esta parte y te dejo un corazón. Y a la vez estás ayudando con el algoritmo. Y bueno chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.